y estamos a punto de iniciar nuestra aventura de el domingo aquí los muchachos ya están preparando todo creo que va a estar espectacular ¿se lo quebró? ¿se rompió? hoy no tenemos una buena historia para contar un compañero se nos fue al voladero justo aquí hasta allá abajo no estuvo tan bien porque creo que se desbloqueó el hombro con esta perrona no estuvo tan bien no estuvo tan bien ¡Gracias! 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 Nos tocó un percance, tuvimos un soldado caído. Son Gasques de este oficio, ¿verdad? Un hombro desviado. Se cayó para un voladero. Ni modo muchachos, tengan cuidado. Estamos tomando un break. Mi compa que se regresó porque nos paramos. Vino a ver qué pasaba. Ya andamos bien. Ya estamos recuperándonos, Alexander. Además tiene una.